La peste, de Albert Cambus. Resumen. Las ratas primero una, luego varias ratas mueren en edificios y en la calle. Primeros casos humanos el conserje del edificio del Dr. Riewicz es víctima de una extraña enfermedad de la que muere a pesar de los cuidados del médico. Grand, un empleado del ayuntamiento, viene a ver al Dr. Riewicz para informarle que las ratas están muriendo en gran número. Al final de la primera parte, las autoridades, tras muchas vacilaciones, deciden cerrar la ciudad y aislarla para evitar la propagación de la enfermedad, que tiene todas las apariencias de la peste. El periodista Rambert hace todo lo posible para volver a París donde está su pareja. La desgracia de los habitantes de Oran parece deleitar a Cotard, que aprovecha la oportunidad para participar en lucrativas actividades de tráfico. Grand está intentando escribir un libro. Epidemia El padre Panelaux ve en la epidemia todo lo que sigue, excepto una gracia que permite a los hombres realizar actos de caridad. En la ciudad, con la llegada del verano, las muertes se multiplican, pero los habitantes se acostumbran a los estragos de la epidemia. A medida que se acerca el otoño, Rambert se une a Riewicz y Tarou en su amarga lucha contra la plaga. Más tarde, asistimos a la agonía de un niño pequeño, la muerte y el sufrimiento insoportable que provocan en Panelaux una mayor conciencia y sé que nunca. Tarou y Riewicz, que luchan juntos e implacablemente contra la epidemia, deciden descansar un poco y celebrar su amistad en el escenario del baño de mar. Fin de la plaga en enero, la plaga cede y el suero desarrollado por Castel comienza curiosamente a ganar una eficacia que antes no había tenido. Tarou, tratado por Riewicz, se convierte en una de las últimas víctimas de la peste. Muere después de haber luchado durante mucho tiempo. Kotark se vuelve loco y empieza a disparar a los transeúntes desde su apartamento. Fue arrestado y luego encarcelado. Ese mismo día, Riewicz se entera de que su esposa, que se fue a las afueras de Oran para recibir tratamiento antes de la epidemia de peste, murió de tuberculosis. El que luchó contra la plaga durante casi un año, parece haberlo perdido todo y al final aparece como un personaje lúcido, consciente de todo el daño que ha hecho la plaga. Fin. Fin. Fin.